¡Hola a todos! Hoy vamos a hablar acerca del círculo de control. Quiero que piensan en un momento donde algo no salió como ustedes querían. ¿Se sintieron enojados, molestos o tristes? ¿Te preocupan las cosas que pasan en el mundo hoy o alrededor de nosotros? Estas preocupaciones te hacen sentir triste o enojado. Hoy vamos a enfocarnos en las cosas que podemos controlar y en las cosas que no podemos controlar. Miremos esta roca. Voy a apretar esta roca tan duro como yo pueda a ver si puedo cambiar su forma y controlarla. No pasó nada. Yo no puedo controlar la forma de la roca. Esta roca está por fuera de mi círculo de control. Ahora miramos esta plastalina. Cuando yo aprieto la plastalina, tan duro como puedo, me doy cuenta que puedo cambiarle la forma. Yo puedo controlar la forma de la plastalina. La plastalina está en mi círculo de control. Tómate un momento para pensar lo que puedes controlar y qué está dentro de tu círculo de control. Cosas como ser tú mismo, tu comportamiento, las palabras que dices, tu actitud están todos en tu círculo de control. Tú puedes cambiar estas cosas. El clima, tus amigos y familia, las reglas y normas de la escuela. Esas son cosas que casi siempre no se pueden cambiar y están por fuera del círculo de control. La próxima vez que te sientas preocupado o estresado acerca de algo, detente y piensa por un momento si esto está bajo tu control o no. Recuerda enfocar la mayor parte de tu energía en las cosas que están dentro de tu círculo de control. ¡Que tengas un feliz día!